Muy bien y pasamos para el bloque de Functional Pump Conditioning. Bien, en este Workout vamos a estar trabajando por 10 minutos continuos, ¿ok? Y si ustedes se fijan tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos suspensivos, significa que en cada set que terminamos le agregamos 2 repeticiones más. Ahora, en el primer ejercicio que vamos a hacer, supongamos que vamos a arrancar, si, ponemos el tiempo, 3, 2, 1, go, vamos a hacer Bodyweight Crosshack Squat, arrancamos por 2 repeticiones, pero es, como tenemos, dice ahí, izquierda y derecha, es una red, es decir, tengo que hacer 4 en total, 1, 2, 3, 4, en total hice 2 repeticiones con la izquierda, 2 repeticiones con la derecha, ahora hago 2 Dumbbell Swings, 1, 2, y me dice 100 metros corriendo. Si no tengo espacio para correr, puedes hacer 15 segundos de sprint, ya sea o saltando de soga, o high knees, o bicicleta, o puedes hacer 15 segundos de la mayor cantidad de... ok, sprawls, por 15 segundos, y ahora voy a ir por 4, es decir, voy a hacer acá, voy a hacer en total 8, perdón, sin peso, ok, es sin peso, si lo quieres hacer con peso, lo puedes hacer. Completo las 8 repeticiones, acá hago 4, 1, 2, 3, 4, y luego los 100 metros corriendo, o lo que hayas elegido hacer por 15 segundos de intensidad. Y así me voy, después hago 6, 8, y mientras quede tiempo, tú le sigues añadiendo 2 repeticiones a cada set, y siempre lo único que se mantiene constante son los 100 metros de corrida, o el cardio que hayas elegido. Listo, y los pesos, abajo te los pongo, y tú eliges cuál te viene bien, ok, para que no te sea cómodo. ¡Gracias!